El gobierno de Junín continúa con su plan integral de bacheo en cada uno de los rincones de la ciudad. En esta oportunidad, sobre calle Alverdi, muy cercana a la dirección de obras sanitarias, nos acompaña el intendente municipal, Pablo Petreca. ¿Cómo se están gestionando este tipo de tareas? Es un trabajo permanente, constante, que venimos realizando desde siempre en la gestión, con un plan de bacheo integral que abarca los distintos barrios del partido de Junín, esto surge, por supuesto, por relevamiento, surge por reclamos también de los vecinos, por reclamos de los fomentistas, por supuesto que hay mucho para hacer, mucho para hacer, venimos trabajando de manera integral, en este momento tenemos unas 15 aperturas, intervenciones en distintos barrios de la ciudad de Junín, bueno, como todos saben, el hormigón demora su tiempo para fraguar, pero quiero destacar que es un trabajo que hacemos 100% con personal municipal, con maquinaria municipal, así que un agradecimiento a todo el equipo municipal por su trabajo, y este plan que venimos ejecutando desde siempre, por supuesto que continuará, con distintas intervenciones que hay en la vía pública y que, por supuesto, requieren de un plan de bacheo como lo vivimos haciendo, así que esta transformación no solamente abarca obras de cordón cuneta, obras de asfalto, obras de mejora de luminaria, obras de cámaras, distintas intervenciones que son muy importantes, sino, por supuesto, en este caso, porque tiene que ver con bacheo que hace a la movilidad, hace a la seguridad, así que este plan que venimos continuando, por supuesto, será un trabajo que haremos permanentemente. También nos acompaña el arquitecto Marcelo Balestrase, Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas. ¿Cómo es la etapa de ejecución de este plan? Bueno, la etapa de ejecución de este plan, como bien decía el Intendente, parte de un reclamo de los vecinos, lo vamos planificando de acuerdo a distintos barrios, a distintas urgencias, cuando vemos que la problemática requiere más rápida intervención que en otros lugares, vamos eligiendo las prioridades. Esto es, se levanta la parte de hormigón rota, se desmonta por completo, se limpia la cancha, como se dice habitualmente, y después se coloca el hormigón, como están viendo ahora. De esa manera, ya llevamos más de 30 metros cúbicos tirados, que es un, en este mes, que es un muy buen número, y vamos a seguir todo el año, por distintos barrios de la ciudad, y, bueno, en beneficio siempre de salvar la seguridad vial y peatonal de los vecinos.